Últimas noticias de Estados Unidos. Las acciones de Ana Plam se desploman. Dejen sus comentarios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden encontrar información de última hora, información, pero también análisis, opiniones, comentarios. La idea es que todos estemos enterados al día de lo que está aconteciendo tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. Vamos de inmediato con los detalles de esta información económica. Se conoció amigos recientemente que las acciones de Ana Plam se desploman a medida que los analistas recortan los objetivos de precio después del tercer trimestre. Recordemos que Ana Plam es una empresa de software de planificación que tiene sede en San Francisco, California y además vende suscripciones para software de planificación empresarial basado en la nube y proporciona datos para la toma de decisiones dentro de las empresas. Pues bien, los analistas y expertos en el área han anunciado que se redujeron los objetivos de procesos de esta compañía, de Ana Plam. Y esto a pesar del ritmo del tercer trimestre y de las perspectivas optimistas que existen prácticamente en todos los mercados. Y esto amigos se debe a que muchos países han tratado de establecer unas nuevas metas muchísimo más optimistas tras la recuperación de la emergencia sanitaria que como todos sabemos el año pasado puso en peligro a muchísimas compañías. Pues bien, el analista de Goldman Sachs, Cash Rangan, indicó que las acciones de Ana Plam se desplomaron a 58 dólares desde los 67 dólares que era un alza del 11.4% y mantuvieron un nivel neutral. De acuerdo con lo que señala la prensa especializada, Rangan ve una continua volatilidad en la facturación, pero cree que Ana Plam permanece bien posicionada para capitalizar la recuperación de la demanda. Sin embargo, lo que se ha señalado es que con la competencia creciente en el mercado a más largo plazo, se prefiere la propiedad de Wordake Inc. para exponerse a la creciente digitalización dentro de la oficina de esta compañía. El analista de otra firma, Morgan Staley, indicó que las acciones de esta compañía bajaron a 73 dólares desde los 80, que representaban 40,2 por ciento al alza y que ha mantenido los precios. Como vemos, amigos, no todas las compañías se encuentran aún en vías de recuperación. Por favor, dejen sus comentarios sobre los análisis del mercado, sobre todo del mercado bursátil. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.